saludos visitantes de chaleweb.com soy daniel reyes y en esta ocasión estoy aquí trayendo les este vídeo especial como vieron en la portada voy a degustar una de estas sopas coreanas que dice ahí no lo sé pero dice que es el pollo caliente ya saben qué tipo de sopa es no la de la gallinita no sé qué dice ahí porque está en coreano y aún no llegó a tanto ya después eso es muy conocida está dentro de la serie de vídeos probando probando chucherías probando dulces gringatos botanas snacks gringatas ahí está voy a darle no trae un plástico ya saben como todas esta tiene un tamaño más grande ahí está el plástico más basura para esos alimentos para tortugas me gusta que la tapa es como metalizada no es nada más no es nada más de papel la sopa es como color amarillo aquí trae dos bolsas mira eso trae como una especie como de miel y esto se supone que es polvo qué dice ahí no lo sé viene todo en coreano ahí está esto supongo que es la salsa y esto supongo que es este pues alguna especie de condimento en polvo le voy a agregar y él bueno el que sea le voy a poner este que es de polvo porque el polvo siempre ayudó a tener ahora le encontré y frotas y hierro y después le agrego el agua caliente me queme me queme ya le tapo clásico no y esta se la voy a poner ya que salga ya que salga la pasta ya que esté lista y de aquí pues ya es que empezar a contar cuatro minutos o cinco dependiendo que tan suave la quiera para agregarle este y bueno mientras eso ocurre vamos al aperitivo así les iba a decir que también tengo esta salsa valentina etiqueta negra muy muy picante no es de la salsa valentina normal que trae la etiqueta naranja no esta es la negra que es más picante la traje y por si hace falta también traje un limoncito aquí está limoncito sin semilla limón persa le llaman también su limoncito si porque luego me sale con que una sopa de estas no les gusta si no trae su salsa valentina y su limón también traje aquí a los de salsa huichol para los que les gusta también pero según esto aquí es donde está la salsa picante aquí es donde está todo el veneno y eso se lo vamos a echar ya al último que que este que se hidrate bien la pasta para que se pueda dar vueltas ahí ahora si vamos al aperitivo tengo aquí un vaso con unos hielos ahí está ahí está vaso con tres hielos ahí está vaso con tres hielos aquí está el sonido voy a poner aquí mi copa aquí tengo el una de don pedro grande y reserva especial esta la conseguí hace rato especialmente para estarla aquí degustando con unos compas ahí en younow que por cierto por ahí me pueden encontrar también en younow ando haciendo directos seguido ahí encuentran los links en mi sitio web chaleweb.com ya se la saben agua mineral de manantial topo chico ahí está agua mineral de manantial topo chico si como no saluta saluta no hombre me quedo media cargada pero esta buena si pega chido cuánto tiempo lleva este ah le hace falta como tres minutos tres o dos minutos mientras tanto todo es el video es en tiempo real vamos a ver qué tanto debo de esperar para comer esa sopa picante este y vamos a ver qué tan picante está dicen que está muy muy picante eso lo quiero ver yo saluta mmm 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 ay si está bruscote esto ahora sí falta un minuto uno si creo o dos bueno en fin mientras tanto voy a aprovechar para invitarlos a todos ustedes a que se suscriban a mi canal de youtube si suscríbanse a mi canal de youtube por aquí por abajo por un lado por ahí hay un rectángulo rojo que dice suscribirse piquenle ahí piquenle ahí denle click ahí para que aparezca la palabra suscrito no también hay una manita así con un pulgar hacia arriba que dice me gusta o dice el like ustedes piquenle ahí ustedes piquenle ahí pulgar para arriba clic clic pulgar para arriba si ustedes tienen alguna pregunta duda sugerencia o algo que decir ahí abajo de este video está la cajetilla de comentarios en donde ustedes pueden escribir todo lo que quieran y igual yo luego se los respondo y si no pues hago un video ahí recolectando las mejores preguntas y las mejores propuestas y todas esas cosas chuscas y chungas que ya conocen pues ahí está ya son ocho minutos ya le dimos el tiempo que consideré correcto voy a abrir esto a ver que pasó a ver qué pasó creo que debo de drenarlo o no se me hace que sí lo dreno no así lo voy a dejar la tapita no pues es una sopa así con caldito muy buena muy todo vamos a agregarle la salsita caray esto está duro a ver ah mira es como mermelada es como mermelada es como mermelada algo así roja negra que digo marrón negro ahí está vamos a vamos a vamos a ver si es cierto vamos a ver si es cierto huele a huele a oriental machín a especias orientales coreanas huele bien picante huele picante huele a muy picante ya lo estoy pensando ya lo estoy pensando pero bueno vamos a darle un poquito de aire porque si está bien caliente si me gustó la consistencia de la sopa está dura gruesa tiene buena elasticidad está bien hecha me encantó el picante está bien está moderado yo lo sea más picante pero no se aguanto para una persona normal si pudiera llegar a estar un poco picante está muy buena es me gustó es como si supiera carne pero de soya o algo así raro pues ahí quedó ya la sopita se ve bien, se ve bien padre, colorida, rojita, con especias yo le voy a seguir comiendo pero bueno ahorita lo sigo disfrutando si me gustó mucho el picante yo pensé que iba a ser mucho más más fuerte no no está tranquilo está normal si lo puedes aguantar la pasta me gustó mucho lo recomiendo si lo volvería a comprar si me gustó si calificación pues vamos a darle un 9 a un 10 un 10 se lleva un 10 un 10azo no porque si está está bastante bueno voy a comprar más de estos y bueno van a seguir viendo vídeos de estos próximos aquí en mi canal me despido hasta luego